Hola, voy a mostrarte en este vídeo un ejercicio de movilización para la zona cervical, en el que vamos a usar una toalla que nos va a proporcionar una movilización suave, sutil, muy adecuada para los problemas agudos y dolorosos de las cervicales. Es un ejercicio de movilización de cervicales con una toalla. Vamos a realizarlo unos 3-5 minutos, 20-30 repeticiones a cada dirección. Y podemos hacer este ejercicio de forma diaria dentro de toda una rutina de ejercicios para la zona cervical. Va a ser útil en problemas cervicales, insisto, agudos, en la ampliación de la movilidad cervical, en esos problemas donde hay mucha rigidez, donde la movilidad está muy disminuida, no tanto ya para conseguir grandes rotaciones, sino para una persona que tiene muy poca movilidad poder aumentarla. Y para realizar un estiramiento y relajación suave de la musculatura cervical, siempre además con una sensación de protección muy rica que nos proporciona la toalla. Vamos a pasar a realizar el ejercicio, para eso tenemos aquí a Iranchu, toma asiento por favor. Utilizamos una toalla que previamente hemos doblado a la mitad y luego la doblamos una vez más para que nos quede de esta forma. La pasamos por detrás del cuello y ella va a agarrar con una mano el extremo contrario, el del otro lado de la toalla, y con la otra un poco más cerca del cuello, ¿veis? Ahí cerquita, el otro extremo. Y va a pasar este extremo sobre la frente. Esto, con esta mano, va a permitirle tirando, movilizar la zona cervical hacia allí. Y manteniendo una tensión con esta otra mano, va a darle todo un apoyo, una sujección, una protección a esta zona que es la que se cierra. Si pruebas el ejercicio, verás que te permite hacer una rotación cervical no muy pronunciada, pero sí con gran seguridad, con una sensación muy cómoda, muy segura, de que no vas a llegar más allá de lo que quieres, de que la toalla te está a la vez comprimiendo, a la vez sujetando, y da una sensación muy rica a la hora de hacer el ejercicio. Puedes hacer varios movimientos, como te he dicho, 20, 30 movimientos hacia cada lado. ¿Sí? Movilizas y vuelves al centro. Y movilizas y vuelves al centro. Y puedes cambiar, ¿sí? Ahora pones la que estaba abajo, la pones arriba, pasas sobre la frente, sujetas con la otra y movilizas en la otra dirección. ¿Sí? Y movilizas en la otra dirección. ¿Vale? Es un ejercicio muy útil, insisto, para esos problemas cervicales muy dolorosos, con limitaciones de la movilidad intensa, donde vamos a poder medir suavemente hasta donde podemos y queremos llegar en esta movilización. Bueno, espero que el vídeo te haya gustado, espero que lo practiques, que te sirva, que te ayude a trabajar tus problemas cervicales. De cualquier forma, ya sabes que puedes encontrar otro montón de ejercicios, estiramientos, automasajes y consejos, aquí, en este tu portal de fisioterapia online. ¡Gracias!